Sería épico Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Rubi, Evolocrax, vamos a continuar En el capítulo pasado pasaron muchas cosas malas Pero también pasaron muchas cosas buenas Y es que Goji murió malo, pero nos dejó una Mastermind ¡Qué crack! Luego, con esa Mastermind capturamos literalmente a nuestro centro Pokémon andante O sea, tenemos un Hitmonlee con amor Esto es clave, pero que no tiene ni idea Para la liga, este Termin tiene que durar hasta la liga Tengo los objetos bien puestos, polvo brillo Tal Mira, lanzo un destello que baja Mira, vamos a ponérselo a Termin, por ponerle Y vamos a empezar con Eduardo, no me fío Quiero que en este capítulo evolucione No es la primera evolución Vale, vamos con magnitud 7 Pulpo cañón Vale, vale Quiero... Bien, magnitud 10 para tu casa Espinda, uff Perfecto, crack Vale, esto está hechísimo Vale, ya va Ya va, ya va, ya va Magnitud de... No, no, no No me dejes esa mierda de magnitud Tengo que cambiar Tengo que cambiar Vamos con Termin Vale, Dragon Aliento Paralízale Sofoco Vale Primera medalla, cracks Bien Primera medallita Uff Se complicó al final con el Espinda, eh Medalla Petra MT39 Creo que está randomizado No, está bien, está bien Mira Ojalá que lo pueda prender Se lo ponemos y van Sí, para atacar rápido Para que tenga un poco más de campo Le he enseñado, creo Creo que le he enseñado corte a Eduardo Fuera verde de mi camino Vale, esto es lo del evento que vamos a hacer ahorita Muy bien Vamos A hacer esto Y Vamos después a Ciudad ¿Portual es el nombre? Puede ser Fanfish Mira Quiero poner a Por supuesto Con mucho cuidado Lisandro de primero Que aprendió síntesis Aquí sale Latias Cuidadísimo Vale Vamos a hacer este combate con Lisandro Si se puede, por supuesto Vale Clefa No sé Pero me da la impresión De que estoy teniendo mucha suerte A la hora de los Rivales O sea Los Pokémon de los rivales O sea Por así decirlo Porque son pura mierda Bien Lisandro 87 para tu casa Bien Aquí falla algo Este me había dicho Que sería un trabajo Deschupado Le doy las piezas Debo Y aquí bueno Vamos a hacer una abladuría Sil Vale Vale perfecto Vamos por aquí Nidoran De siempre Chicotoladro Bien Chicorita Bien Porque evoluciona pronto Y puede evolucionar algo guay Pero Ni tan bien Misdrebaus Lo mismo Cuidado Visiendo el 13 Uf ¿Evolucionó el 14? No No Evolucionó el 16 Y va a decir Luego con la piedra lunar Pero es que no evolucionará Ni Dina Ni Nidorino Vale ¿Qué tal presidente? Gracias por la carta Gracias por el Pokémon Nos fuimos de aquí Vale Uy Creo que viene combate Contra el rival ¿Opcional me parece? Creo que puede ser opcional Nos fuimos cracks ¿Podemos hacer este combate Ya que estamos bien de nivel? Sí Claro que sí Picotaladro Agacido Y Bomba hueva Kakuna quizás Bien Vale Vale perfecto Así que ganamos un poquito de dinero Experiencia sobre todo Y nos vamos Nos vamos Vale Vamos a hablar con este Yo Vale Ah no no Si o por todo No Nos vamos primero a la islita Claro No sé por qué estoy pensando En la estructura de ruta Vale Aquí hay muchas cosas que hacer Por ejemplo Nos da la caña vieja Y ya vamos a pescar Por una de estas piedras Hay un objeto No No sé aquí entonces Vamos a curar primero Vale Mira Esto es ruta 106 Vamos a A marcar La puebla El pueblo Zuliza Como La La Como O sea Como zona Que ya no se puede capturar Pokémon Pokémon a pescar ¿No? Vamos a ver que sale Me voy apocando lutes Nada más Nada menos que Un Tun Tun Poliruat Poliruat Vale 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 Planizo Puño meteoro Que crack de ataque Que crack de ataque Vamos a sacar a Eduardo Para que se paralice El mismo Paralízate crack Please Yo voy lanzando Una honor Por si cuela Disparo Disparo de Mora Es que me Es que no quiero atacarle No quiero atacarle Por favor Haz un ataque Tipo físico Para que te paralices Vamos a hacer algo Llanto falso Le vas a la defensa especial Atácame Crack Conmillo veneno Paralízate Y yo Vamos con Iván Vale 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 Tumba roca Que sea lo que Dios quiera Vale Vale Superbola Vamos Poliwrath Vamos Con guillotina Jesús Jesus Vamos a ponerte Jesús Crack Ok No está la joda No la veo Ah estoy encima de ella Pero es que Buah Que nervios Cuando vi guillotina Dije Se viene un principio de vídeo Que te cagas Pero de los buenos Pero no Pero menos mal Como pierde Eduardo Y yo Pierdo la fe Jesús Foco interno Vale Bueno Puño meteoro Guillotina Disparo de Mora Y colmillo veneno Vale Objeto Ninguno Buah Que equipazo Estamos teniendo Pero que equipazo Estamos teniendo Craxes Vale Pues los Ulises No se va a capturar más Ruta 106 Me voy a dejar a Jesús Lo de siempre Para entrenarlo Tras No voy a... Bien Bro Surrir Vale Me viene bien Fue gofada tú Que en puta Suablu Vamos a cambiar Por Eduardo Garadragón Vale Magica No yo Es que Yo tengo Una duda Yo es que No se si esto lo random hice mal Pero es que todos los rivales Tienen Pokémon de mierda Es que no recuerdo Un rival con un buen Pokémon No se si random hice algo mal Voy a checarlo Voy a checarlo Porque Buah Esto no me parece normal Y él va a revivir Y aquí hay un objeto Vaya ispero Y él va a revivir Está bien Yo voy a... Ahorita mismo voy a revisar esto Porque es que no me parece normal Vale Vamos a hacer La captura de ruta Mira Vamos a hacer otra captura de ruta En la... Claro Prosuliza Ruta 106 Vale Pero el Pokémon de ruta De la ruta 106 Es nada más Nada más que una mierda de Pokémon Eh Una mierda de Pokémon Pero Uuu Si, 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 si Vale Con ganar al dragón Tengo que atacarle Si, si, si Por si acaso Vale Eh Pokébal Muy bien Si, vamos a poner un mod ¿Por qué captura el circun? Porque vamos Hacer la primera evolución Random De la serie Silcon ¿Qué te ponemos? Crack Sakari Siete para ti Crack Vale Vamos a poner a Silcon De primero Bueno Aquí va a haber Ya va Espera 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 Que aquí va a haber Primer Pokémon De ruta También Nada más Y nada menos Que un Execute Vale Me gustaría que capturarle Sinceramente Vamos a ver Vamos a jugar Iván O sea que lo mata Lo mata para la mierda Vale No pasa nada Lo que quería Lo que quería Lo que quería Sakari De primero Vale Center Cambiamos a Eduardo Vale 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 No ha evolucionado Rumish Yo creo que con este Ya evoluciona Vamos a sacar a Lisandro Vamos a afilada Cuidado Pico taladro Y le saca a nivel siete Vale Aperte sustituto Una evoluciona a nivel siete Ya va 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 Tú que cojones tienes Sakari Volucion a nivel siete Digo Silicon Volucion a nivel siete Lo estoy buscando Ya mismo Cerebi Ya va ¿Será que cancelé La evolución? No La cancelé Ah, no, 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 no Me he equivocado Me he equivocado Wompon evoluciona a nivel siete Y este evoluciona a nivel diez Uh Vamos a poner a Eduardo Magnitud Bomba Oh Crack Por ciento falso Vamos a hacer que quiero evolucionarlo Quiero evolucionarlo Eh Bien Eh ¿Qué iba a comentar? Yo voy a revisar eso de O sea Es que no me parece normal ¿Y qué estoy haciendo yo? Vale Voy a curar Y voy a Voy a hacer algunos súbditos Y tengo que hacer O sea Por lo menos sacarme de dudas Como vea un Pokémon fuerte Es que me sacan pura mierda O sea Vamos a ver No, es que aquí hay algo malo Yo hice algo malo He hecho algo malo Voy a corregir este Error Pero vamos Ya de ya Cola veneno Bomba lodo Uy, cuidado lo que quita Sacaré el ocho Vale Vale, le falta poco Falta poco Es que no quiero ser los súbditos Porque es que luego si puedo corregir el error Estoy haciendo prácticamente trampas Porque o sea Hace muy fácil poner que todos los rivales tengan una mierda de Pokémon ¿Sabes? Porque no creo que sea No creo que sea tanta casualidad Yo Te digo las cosas como son Pico taladro Vale Gleili Con Llovizna Vamos con Eduardo Eh, Bomba lodo Vale, esto le da bastante Nivel 9 Un nivel más Un nivel más Evolucional 12 Es posible A ver Lo tenía aquí No, no Evolucional 10 Evolucional 10 Un nivelesito más Vamos Es de polmo Que No tuviese No, yo hice Hice una prueba Hice una prueba con otra room Que tenía Que si tres catarpi Como iniciales Para que evolucionaran así de rápido Y evolucionaban otra cosa Así que está bien Eduardo Dame Dame Magnitud Vale Nivel 10 Vamos a ver Que se puede convertirse en Sakari Un legendario sería épico Kingler Vale Vale No me quejo No me quejo Crack Que bien Me gusta el equipo Vamos a ver Menos Ah Esa habilidad es una mierda Vale 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 Está bien Está bien Pues Mira Vamos a dejar el capítulo Está acá corto Porque aquí quiero Me estoy dando cuenta ahorita De eso Y es que Vamos Como sea así Me hago un mismo yo Un sacrificio Te lo digo en serio O sea Rollo Agarro dos Pokémon De mi equipo Y no me tiran No va a ser esa mierda Pero Pero yo creo que He hecho algo malo Voy a Después de este capítulo Revisar Ya de ya La La esta Y voy a modificarlo Porque yo creo que sin querer Puse una randomización De tal manera De que los rivales Tuviesen Pokémon De primera fase O Pokémon De fase única Pero fase única de mierda Porque una espinta No es nada Porque me dicen Que me saca un eriodactil Vale El eriodactil Está roto Pero Lo dicho Voy a ver si lo puedo arreglar Me encantaría que se dejaran Un super like Que se suscriban al canal Los que no se han suscrito Y que como siempre digo Mi gente See you Later Adiós Adiós